Inner Speaker de Tame Impala. A Kevin Parker le interesó la música a muy temprana edad. Empezó a tocar a los 12 años. Usaba una grabadora de cassette en la sala de sus padres. A los 18 años escribía canciones estilo rock progresivo, inspirado en la banda estadounidense Blue Cheer. También ha tomado inspiración de la banda de shoegaze My Bloody Valentine. Ha mencionado que siempre le ha gustado el sonido empleado por esta banda. Sus gustos musicales también van desde The Beatles y Beach Boys, pero su principal influencia fue su padre, ya que este en su tiempo libre se dedicaba a la música. Kevin Parker lanza un EP de 28 minutos de duración, al que tituló Tame Impala Hit 003, el cual contenía la canción Half a Glass of Wine, en donde se puede notar la influencia de rock progresivo. A esta canción le fue bastante bien en su natal Australia. Este EP contiene canciones que fueron grabadas por Parker a lo largo de los años de manera casera. Nunca quiso que esas canciones fueran escuchadas por todos. Su intención fue que las escucharan solo sus amigos. El título del álbum Inner Speaker proviene de, según Kevin Parker, tratar de explicar la sensación que uno tiene cuando está inspirado, y si alguien conectara un altavoz a nuestro cerebro, podría oírlo. Para la grabación del disco, Kevin y otro miembro de la banda, Dump Simper, alquilaron una gran casa de madera a unas horas de Perth, en medio de la nada, en la costa, un sitio que Parker no recuerda, pero que describe que tenía un paisaje increíble. Parker cuenta que el techo de aquella mansión tenía goteras y la electricidad era tan mala que se apagaba y llegó a perder pistas de batería. Kevin y Dump estuvieron en esa casa durante seis o siete semanas. Tenían bien definido cómo iba a ser la canción antes de empezar. Todo fue poner capas lentamente. En las primeras horas del día grababan en varias zonas de la casa, incluso en el balcón, que tenía vista al mar, y el resto del día se dedicaban a escuchar lo que habían hecho. Les tomó tiempo armarlo, ya que eran bastante perezosos, según así lo dice Parker. Otras grabaciones tuvieron lugar en Pondshead Studios. La canción Desire Be, Desire Go, originalmente apareció en el segundo EP lanzado en 2008. Se volvió a grabar para ser incluida en el álbum. El disco se grabó en junio de 2009, y se terminó en agosto de ese mismo año. Parker tocó prácticamente todos los instrumentos en este disco. Incluso intentó mezclar el álbum, pero el seño Modular Records lo convenció de que consiguiera a alguien profesional para ocuparse de ello. Pensó en Dave Friedman, que anteriormente ya había trabajado para bandas como The Flaming Lips, Mercury Rave, Mugwai y MGMT. Kevin piensa que la batería es una parte muy importante, y Dave Friedman hace que este instrumento suene increíble. Es por eso que lo escogió. Varias personas le comentaron a Parker que el disco sonaba como una especie de The Beatles futuristas, lo cual no fue en ningún momento su intención a pesar de que Parker es fan de The Beatles. Mientras componía el álbum, escuchaba solo la música que sus amigos ponían, algún disco de King Crimson o de Pop Levy. Kevin describe el disco como Dream Pop, pero un poco arenoso y rítmico, group pulsante, pero al mismo tiempo lo-fi y áspero. Inner Speaker contiene ilustraciones del artista australiano Liv Pogavsky. Presenta una imagen del Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Carolina del Norte, Estados Unidos. La imagen fue alterada digitalmente usando el efecto Drost. En 2009, Liv Pogavsky envió un correo electrónico a Kevin Parker para ofrecer sus servicios. Nunca le contestaron. Seis meses después, el manager de Tiny Impala le escribió pidiéndole que trabajara en la portada. Más tarde encontraron en la carpeta de spam ese correo enviado por Liv. Sobre la portada, Kevin Parker menciona, tenía una idea para la portada del disco, pero no tenía la capacidad de diseño gráfico ni los recursos para llevarla a cabo. Iba a ser una toma de un paisaje donde sus características se repiten infinitamente en el horizonte. Liv es un artista que encontramos que tiene un ojo asombroso para el arte cósmico raro. Creo que es muy importante que tengas la imagen correcta para que la gente la asocie con el sonido, especialmente los colores. Esta portada fue nominada para el premio ARIA en 2010 como mejor arte de portada. En un principio, Kevin Parker tenía la idea de que fuera un disco doble que cerraría con un cover a Fleetwood Mac. Al final se dieron cuenta que hacer un disco doble iba a ser demasiado trabajo. Años más tarde, por petición, grabaron That's All for Everyone, el cover a Fleetwood Mac que se incluyó en el disco tributo Just Tell Me What You Want Me. El disco se mezcló en noviembre de 2009 en Starbucks Road Studios. Como la mayoría de los discos, se filtró unas semanas antes, pero con una calidad bastante mala. Se filtró en una calidad bastante mala. Eso fue un verdadero fastidio. Fue un poco agridulce porque me alegré de que la gente finalmente pudiera escucharlo. No estaba tan enojado por las ventas o el lanzamiento, solo por la forma en que estaba en mal estado. Sonaba como si te salieran píxeles por los altavoces. Menciona Parker. Otro infortunio con InerSpeaker fue cuando el 12 de mayo de 2010, iTunes accidentalmente lo puso como compra inmediata y no como preventa. El 1 de abril de 2010 se lanzó el primer sencillo Sally To Displace y finalmente el 21 de mayo de ese mismo año fue publicado oficialmente el disco por Modular Records. El bonus track es Island Waking. Para su gira americana fueron los teloneros de la banda MG&T. El último día de esta gira, Parker compró algunos fuegos artificiales. Salió junto con sus compañeros a la azotea y los encendieron. Corrieron y miraron por la ventana, donde por fortuna no hubo ningún lesionado. El álbum formó parte de muchísimas listas de lo mejor del año y sería el inicio de una fructífera carrera de Tame Impala, una de las bandas más sobresalientes de la década. Suscríbete para estar al pendiente de vídeos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Nos vemos en el próximo vídeo.